¿Qué es la fe? Bien, vedlo el Guadalquivir, no estamos en la ciudad, a una legua nos hallamos de sus murallas, oh, estamos perdidas, no sé en verdad por qué. Me estás confundiendo, Brígida, y no sé qué redes son las que entre estas paredes temo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné, ni sé del mundo exterior los usos. Mas tengo honor, noble soy, Brígida, y sé que la casa de don Juan no es buen sitio para mí. Me lo está diciendo aquí, no sé qué escondido afán. Ven, huyamos. Doña Inés, la existencia os ha salvado. Sí, pero me ha envenenado el corazón. ¿Le amáis, pues? No sé. Mas por compasión huyamos pronto de ese hombre, tras de cuyo solo nombre se me escapa el corazón. Ah, tú me diste un papel de manos de ese hombre escrito, y algún encanto maldito me diste encerrado en él. Una sola vez le vi por entre unas celosías, y que estaba, me decías, en aquel sitio por mí. Tú, Brígida, todas horas me venías de él a hablar, haciéndome recordar sus gracias fascinadoras. Tú me dijiste que estaba para mí o destinado por mi padre, y me has jurado en su nombre que me amaba, que le amo, dices. Pues bien, si esto es amar, sí le amo, pero yo sé que me infamo con esa pasión también. Y si el débil corazón se me va tras de don Juan, tirándome de él están mi honor y mi obligación. Vamos, pues, vamos de aquí. Primero que ese hombre venga, pues fuerza acaso no tenga, si le veo junto a mí. Vamos, Brígida, a esperar. ¿No oís? ¿Qué? ¿Ruido de remos? Sí, dices bien, volveremos en un bote a la ciudad. Mirad, mirad, doña Inés, acaba, por Dios, partamos. Ya, imposible que salgamos. ¿Por qué razón? Porque él es quien, ese barquichuelo, se adelanta por el río. ¡Ay, dadme fuerzas, Dios mío! Ya llegó, ya está en el suelo. Sus gentes nos volverán a casa, mas antes de irnos es preciso despedirnos, a lo menos, de don Juan. Sea, y vamos al instante. No quiero volverle a ver. Los ojos te harán volver al encontrarte delante. Vamos, vamos. Los ojos, aquí están, al hombro, los busca. Él es.